La verdad que muy contento por tener nuevamente a Carlos en otra tarde que nos vino a visitar y a traer una serie de aportes que nosotros son necesarios y que veníamos gestionando para poder llevar obras adelante y bueno, tiene que ver con ese compromiso que Carlos siempre manifestó de acercarse a la localidad, de estar presente, de acompañarnos con estos aportes y desde el Ministerio de Infraestructura también con Silvina Lafrana y bueno, también destacar la participación en el momento justo que fue con Rubén Pirola que estuvimos trabajando estos temas y bueno, creo que hoy tener la visita de ellos nos motiva a seguir trabajando porque son aportes que recibimos para poder inyectar a las obras que tenemos en marcha y haciéndolo en el Jardincito que es una obra para nosotros muy importante, muy querida y bueno, también en este lugar vamos a empezar a construir lo que es el SUM, este espacio para la escuela y también ultimando detalles, poniéndonos a punto con eso para comenzar con esa obra que ya el aporte ya lo habíamos recibido. Dos millones de pesos. Dos millones de pesos, dos millones de 70 mil, que van a ser destinados a la compra de materiales, mi mano de obra, de la construcción del SUM y bueno, y también hoy los trajimos acá para poder recorrer, visitar, charlar con la directora del jardín y bueno, y hacerlo presente. Muy bien, Delia, me imagino que felicidad, ¿no? Digo, de recibir la confirmación de que los aportes están y la obra tal vez en próximos meses comience. Sí, de suma alegría para la institución porque es un espacio que se va a construir necesario, un salón de uso múltiple que le permite a los chicos tener sus actividades y las especialidades y bueno, la verdad que sí, muy agradecida que se pueda terminar la obra que estaba allá como en inicio del jardín, pero bueno, en ese sentido para nosotros es un aporte muy importante. Fundamentalmente por el crecimiento de la matrícula, ¿no? Por el crecimiento de la matrícula, digo, es importante. La localidad está en continuo crecimiento y el jardín también. En los últimos años se dio el crecimiento de la matrícula y la verdad que para nosotros eso es muy importante. Seguro. Tener en cuenta eso. Seguro. ¿Hay un inicio de obra? Mirá, el tema de la fecha estamos coordinando con lo que es, todo lo que tiene que ver con la supervisora, estamos ultimando detalles porque hay una cuestión de protocolos que activar, que poner en marcha porque es una obra que demanda una separación visual porque empezamos en época de clase, entonces vamos a tener que trabajar bastante en la cuestión de seguridad, higiene y bueno, cuando estén los trabajos eso terminado y las autorizaciones desde la supervisora del jardincito de nivel inicial, comenzaremos porque estamos muy ansiosos porque tener fondos guardados hoy no sirve y entonces hay que volcarlos enseguida a materiales y manos de obra. Claro, ¿se utilizaría mano de obra comunal, local, para la revisión? Estamos trabajando con manos de obra local de San Carlos y bueno, y eso también nos motiva por qué estamos terminando ciertas obras y quedaría la mano de obra desocupada para comenzar esto y bueno, estamos ahí evaluando todas estas cuestiones que hacen al comienzo de una obra que comenzar una obra tiene todo su impacto en cualquier establecimiento, ¿no? Como cuando uno quiere hacer una modificación en su domicilio, todo es un proceso y bueno, y acá también porque vamos a tener que convivir con la escuela en funcionamiento y la obra en marcha, ¿no? Kauffman, dos aportes significativos para la localidad, destinados a la educación y otro al centro de salud, para la ampliación del ZANCO. Como ex presidente comunal sabe la importancia que tienen estos temas tan sensibles, ¿no? Sí, primero una alegría visitar el jardincito. Debíamos la visita a vez pasada cuando vinimos a entregar los fondos para el salón de usos múltiples, hoy venimos con los fondos para el ZANCO. El desafío del gobernador Omar Perotti fue resolver asimetría e inequidades que había muchas veces en las localidades del interior con respecto a las grandes ciudades. La primera asimetría que se vislumbró y que lo manifestó la pandemia fue un sistema de salud centralizado en las grandes ciudades. Por eso es muy importante para el gobernador llegar con recursos que mejoren la infraestructura de hospitalarias y ZANCO del interior, porque así lo necesitamos fruto de esta pandemia que estamos viviendo. Y después mejorar la infraestructura para mejorar así la calidad de vida de los habitantes de los pueblos del interior y generar arraigo. Eso es muy importante para nosotros como gobierno, porque si nosotros atacamos el problema en donde se origina, que es que muchos habitantes, los pueblos que no tienen oportunidades se trasladan a las grandes ciudades y terminamos engrosando las villas y tenemos que ir a resolver el problema de infraestructura en las grandes ciudades. El desafío del gobierno provincial es resolver la causa y no la consecuencia, que es darle oportunidades a los chicos y a los jóvenes en los pueblos para que desarrollen así su vida y se críen donde nacieron y desarrollen su vida en donde están. Por eso también el desafío es avanzar con la escuela secundaria aquí en la localidad que estamos viendo ahora como una necesidad y que lo estamos ya charlando con el secretario de planificación del Ministerio de Infraestructura y con la ministra misma para poder avanzar en esas líneas. Obviamente hay muchas otras inequidades que estamos tratando de resolver, otras que hablábamos recién, es el tema de la conectividad. El gobierno provincial ha conseguido financiamiento internacional para que toda la provincia y fundamentalmente los pueblos del interior tengan buena conectividad y eso también indudablemente va a generar arraigo.